Que extraño el hombre que yo tuve A veces rudo, a veces dulce Y me enredé en su lodo, pues me enamoré Era pasión, era locura A veces lleno de cordura Yo confundida amando a ese amargo ser Que extraño el hombre que yo tuve No me di cuenta ni lo supe Pues yo pensaba que era serio Y era un payaso sin remedio Más tarde me di cuenta Se desbocó de su careta Y hoy me revisto de recuerdos Que ese pasado no es presente Y pienso en los primeros tiempos Cuando era inocente Y me tomaba entre sus brazos Me hacía suya paso a paso Yo lo adoraba tanto, tanto Siempre me hablaba susurraje Y me decía siempre, siempre Y me hacía suya Y me hacía suya Y me hacía suya Acaríciame Que extraño el hombre que yo tuve Hoy ya no tengo quien torture A este enfermo amor que sufre Por volverlo a ver Tengo un ataque de locura Acaríciame 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 Y así ciega de amor Yo me encaricia Acaríciame Acaríciame Y así ciega de amor Con gusto lo arisnia Acaríciame ¡Ah, daís y a mí!